Hola, soy Liz Bautista, en este tu canal por amor a Fendi. Como ya saben, ella es Fendi, hoy contaremos cómo es que la conocimos. Rapidito, hace ocho años, mi esposo y yo íbamos rumbo a Anaheim, donde se toman los cruceros. Un crucero que habíamos tomado junto con otros amigos, que no son tan nuestros amigos. O sea, somos amigos, pero no así de party party. Pero en fin, X, Z, Y, se habían pues colado al viaje. ¿Por qué? Llegamos, mi esposo y yo documentamos como si nada, rapidito. Siguen ellos. Para esto yo le había dicho a la muchacha, no olviden su pasaporte. Me refería, pues, al librito, ¿no? Y la visa. Pues, ¿qué creen? Que no traían el librito. Ya saben que el pasaporte mexicano es uno verde, el pasaporte americano es uno azul. Y, pues, depende del país donde tú seas, ¿no? Entonces, pues, que nos dicen que no pueden ellos subir al barco. Yo estaba, lo que le siguen enojado, ¿ok? Lo que le sigue. Porque arriba en el barco ya estaba mi otra amiga, que era así, sí, mi amiga de party. Entonces, y la otra texteándome, ya estamos arriba y ustedes que no, pues, nosotros no. Total, nos regresan las maletas porque para esto, Abrancito, mi esposo, me dijo, nos venimos juntos, nos vamos juntos. O sea, sé que nosotros nos perdimos del crucero. Ya venimos rumbo a San Diego. Ellos llegaron y se fueron a su casa porque ellos viven en Tijuana. Pues, yo estaba enojadísima. Para esto, en la línea que vamos a viajar, te permiten llevar una botella por persona. Obviamente, yo había metido las botellas en las maletas y le dije a Labrancito, tráeme mi maleta porque ahorita me voy a echar mi botella. Es como del coraje, ven, de la... Pues, de que no pude ir al crucero y que mis amigos ya estaban arriba en el barco y iban rumbo a Ensenada. Pues, ¿qué creen? Que abro la maleta y una nota del crucero de la línea. Que mi botella había sido, pues, ya como agarrada y que estaba en el deck número 11 que pasara por ella a partir de las 8 de la noche. O sea, sin botella. Estaba peor. ¡Ah! Entonces, mi hijo me dijo, ¿sabes qué? Vamos a ver a tu amiga Vero, una que tengo en Tijuana. Fui con Vero, otra amiga también de party, para como, ya saben, sentirme menos frustrada, enojada. Porque también, pues, no podía decirle nada a los que, pues, con los que íbamos, que perdimos el crucero. Ya de regreso, que llego a Loxo porque le dije a Labrancito, ¿sabes qué? Aunque se amó a comprar unos Jack. Nomás, aunque sean unos dos Jack, ya saben de esos Jack que venden ahí, esos chiquitos. Pues, bajo. Y que escucho un taquero inventándole la mamá a un perrito. Volteo. ¡Ay, no! Pues, me enamoré. Y que me meto corriendo y compro unos winnies o salchichas. Lo ando buscando. Tardé para encontrarlo, como no se imaginan. Y le dije a Labrancito, me lo voy a llevar. Y Labrán, ¡no! Que estás loca. Que otro perro. Ya teníamos tres perros. Dije, no me importa. Me lo quiero llevar. Acto seguido. Llego a casa. Apestaba rayos. Lo meto a bañar. ¿Y qué creen? Pues, que era Fendi. En ese momento que la meto a bañar, me doy cuenta que es perrita. Pues, ya le di cinco lavadas, ¿eh? O sea, al día siguiente la llevo al veterinario. ¿Y qué creen? Pues, que te estaba embarazada. Pues, que iba a tener perritos. Yo la puse según una adopción. Pues, para el tiempo que ya iba a ser el tiempo de darle la adopción. Porque otra amiga mía, sí me dijo que la quería. Pero ya me enamoré de Fendi. Y no la pude dar. Sus perritos nacieron, bueno, el único que tuvo, nació muerto o se murió luego, luego. Y es de eso hace ocho años. Y Fendi es parte de nuestra vida. La amamos. Aquí, aquí se duerme en esta cama con nosotros. Por cierto, esta es Petunia. Petunia. Que también la acabo de rescatar. Y le ando, a esta sí, le ando buscando casa. Porque ya tengo cinco y con ellas serían seis. Más el perro de mi hermana, más el otro perro de mi otra hermana. Ya son muchos perros. Y por eso es que quise abrir y quiero abrir este canal. Para que la gente se concientice, ¿no? Cómo un perro te cambia la vida. Les prometo que al día siguiente, cuando la vi tan hermosa, tan indefensa, ¿verdad? Y cuando me dijo el veterinario que estaba, pues, preñada. Y que se miraba que había comido hasta plástico y piedras. No, no, se me olvidó el crucero. Y hasta el día de hoy, digo, no me importa lo que gasté en el crucero. Porque obviamente no hemos regresado ni un penny. Eso sí, no he vuelto a tomar otro crucero con esos amigos. Si hemos regresado de crucero con otros amigos. Pero con esos no, por burros. Porque yo les dije clarito, su pasaporte y nada. Y pues, ese es el propósito de Por Amor a Fendi. Es que la abra este canal para contar historias de perritos rescatados. Y si es que se llegara a monetizar, todo sería totalmente para los perritos. Nada para nosotros. Gracias a Dios estamos bien. Y mi único propósito es seguir rescatando a estas maquinitas de vida. Y hoy digo, no me importa haberme perdido hasta 10 cruceros. Porque hoy tengo a mi fendita chula. La amo. Ahorita tiene cáncer. Eso se lo cuento en otra historia. Este, cómo es que descubrimos que tenía cáncer. Y ahorita estamos viviendo cada día como si fuera el último día. Adiós. Suscríbanse. Adiós. Adiós. Adiós.